Todos estamos atentos a lo que en los Estados Unidos parece el inicio de una nueva era en la que la novela 1984 de George Orwell sirve no como la visión de una amenaza lejana, sino más bien como el guión diario de sus gobernantes. El autor nos describe un gobierno que define la verdad y vemos en las nuevas autoridades norteamericanas, como en el libro, un gobierno que nos presenta hechos alternativos y afirma que el cambio climático no es producido por el hombre. Nos describe a un gran hermano que nos vigila y vemos a un gobierno que pretende revisar las cuentas de Facebook y de Twitter, así como los contactos de los teléfonos celulares de aquellas personas foráneas que quieren cruzar sus fronteras. Nos describe un rechazo a los extranjeros y a los refugiados y tristemente vemos cómo se intenta continuar con la construcción de un muro que dividirá no sólo pueblos, sino también conciencias. Lamentablemente la ficción horrenda de un libro se convierte poco a poco en una realidad repulsiva. ¡Gracias! ¡Gracias!